Hola ¿Sigue grabando? Sigo grabando Eh... No me hiciste otro video Hola Segunda parte Vamos a matar a un viejo ¡Ve lleva si no me mata a mi primero! Segunda parte ¡Mierda! La barrita que vean arriba es mi vida O sea, cuando lanzo el... Blade ¡Cuidado! El B El B El B ¡Bey! ¡Ay, me lleva a tu concha corrigiéndome! Y también el... La de abajo, la rayita esa Es como me puede explotar Mira, si alcanzamos el máximo circuito Ahora te voy a matar, Herubien ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Me lleva! ¡Demasiado! Ahora espero que mueras ¡Puntita! ¡Y ahora, toma! ¡Toma! ¡Canta tu concha, tu madre! ¡Tú! ¡Perfecto! ¿Y tú veis que también como le exploto? ¡Ay, me va a explotar! ¡Poco, poco, poco, poco! ¡Poco, poco, poco! ¡Poco, poco, poco! ¡Poco, poco, más, más, más! ¡Pooco! ¡Pooco, poco, poco! Es que nadie le gana... Le gana... Bueno, ¿quién le ganó a Fenix? A Fenix, pero en la serie... Es que a Fenix es el mejor ¿Otra partidita? Ah, mientras Para poder tener A Voltrick y a Aquiles ¿Dónde estaba? No, este no Es muy fácil Solo tienen que Solo tienen que tener Blade Blade Que no cuestan tanto Solo Eh, bueno Cuesta un poquito Un poco, nada más 400 pesos Arenas cuestan 4000 pesos Pero hay una arena Y además de las arenas Pueden, digamos Digga tu vela Pueden escoger Lo que sea Lo que sea Lo que sea Ay, no mientas ¿Por qué otra vez el Papi? ¿Por qué? El peor Día De mi vida Me va a ganar otra vez La próxima pelea Con Aquiles ¿Listo? Tres Dos Uno Crea Lady Brick Hostia Tu lanzamiento Perfecto Ayuda Te voy a robar No, tío No me la robes Señor De su Yo recupero Te voy a robar Te voy a robar Te voy a robar Pum Chacalaca Pum Que cuño Que cuña Suerte de ronda Suerte Nos dieron un punto Cada uno Ay, me lleva Este es Este es el inicio De mi proyecto ¿Quién come huesos Y que se los tragan Su Lanzamiento Perfecto No, ya va Yo ni siquiera Trae su Lady Comete Estas Chicas Creo que No Tu Concha Concha Una Puff Puff Pitch Puff Puff Pitch ¿Cuántos sacaste? Veinticinco Veinticinco No es tanto Bueno Para mí Ay, no Me explotó Ay, no Mientas Tío ¿Serio? ¿Andamos Igual? Tú Para esas Drogaditas Ahora Sí Vas a Valer Pum Pum Cincuenta Mi turno Mi turno Ni nada Ataque De oponentes Espero que no Me explote Amigo Lo siento Vean como El floto Estuviste a punto De explotarme Julio Pero yo Primero Mierda Mierda Oye Si nuestros Suscriptores Quieren Ser Youtubers Día Deja Eso Del Youtubers Nada Bueno Apenas Somos niños Principiantes Principiantes Tú Pues Concha Tú Eres mejor Que yo Tienes 74 Y apenas Ay Tranquilo Fue mucho esfuerzo En tres años Tres años Me voy a tardar Ser viejo Ah no es cierto Voy a batallar Solito Hay que hacer Unas batallas ¿Cuántos años tienes? Ah Diez años Ya Haciendo esto Para Youtube Oye No que tienes Un tres Yes Te faltan tres A los trece Ah Ok Ay me tragué Mi propia Voy a elegir No 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 Espérate No Odio 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 aeroviel ¿Cuánto que te odio? Toma Inferno No voy a tirar Al centro Yo Yo no voy a hacer Nada Vamos a evitar Que vean Esto Ya Vamos Esperando Al oponente Yo Ya estoy 3-2-1 Leid Brick Ya Leid Ay al fin Mierda Ay Vamos Vamos Agérranme los Puls Que diga nada No diga nada No diga nada Ahora Atácalo Dejé esta tarde Tu frase Tara Oh Tata Uy 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 Eruguel es mi tapete Eruguel es mi tapete Sí Les enseñé que cada uno Morirás ¡Perfecto! ¡No es cierto! ¡Mierda! Miren, lo tengo de tapete ¡Lo tengo de tapete! Te voy a golpear la cara después Sigo grabando la... ¡Concha! ¡Tres, dos, uno! ¡Breat! ¡Ah, era bien! Después de esto, comenta los canales a los que se deben suscribir ¡Ay, no! ¡Me salió una bolita de delante de mí! ¡Mamoros! ¡Ya me lo cante! ¡No! ¡No! 8.8 O me lleva... Agarro... ¡Mierda! ¿No me explotaste? Sí... Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, amigos ¡Gogogogogogogogogogogogogogogloss! Espero que les haya gustado Aeroviel Comenta a los canales que se deben suscribir ¡Ay, mío! ¡Corte! corte corte ya dielo bueno al mío al de william se llama willy se llama willy willy a mi canal y el de william así que hay tus amigos como se llaman así vean mi canal de ruby el pro y verán muchas cosas así que como desviste un vídeo nos vemos amigos y espero que les haya gustado el vídeo suscríbase a los canales que comentamos no voy a decir un adiós